Hola amigos, buenas tardes, aquí anda Yuli de los Bogos, mire, aquí ando en la vegetación, en la naturaleza Disfrutando el olorcito de guayabas, miren ese guayabo, que tupido está, anda en San Carlos, Nuevo Guaymas Acá en la casa de unas amigas, que me hicieron la invitación de venir a pasar la tarde con ella ahora Miren nomás los guayabones que tiene el árbol, bien bonito, bien surtido Miren, miren, ajá, pero está bonito, miren, unas trailitas bien bonitas, unas trailitas bien bonitas Miren, y aquí andan los chamacos, que no faltan, ¿cómo se llama este chamaquito? Chester, a la orden mi general, a la orden mi general, aquí le habla la Yuli, la de los Dogos al Chester ¿Eh, piojoso, vas a tocar la guitarra o qué rollo, morrito? No, sobres, pues A ver, vamos a ver qué más vemos por allá Aquí, ¿por qué mocharon esas palmas, pues? Mira, qué bárbaro ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Aquí andamos en la jungla, en la jungla andamos Miren el arbolón de mango ¿Cómo se llama esa? La gaviota La gaviota Ven, gaviota, cáyle, cáyle, gaviota Ven, 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 morra, no te agüiste Mira, aquel es el... Gaviota, venga Ese morro, este morro de la clica, este de volar, llegó Ven, gaviota ¿Qué pasa? Aquel es el leo ¿Dónde está Leo? Leo Leo A ver, Leo, andas enojado, pa Andas enojado Mira nomás tanto que me gustan los perritos y a mí ¿Está enojado? Allá está otro Acá está el otro Miren nomás La perrada Ven nomás ¿Qué? ¿Está enojado? ¿Por qué está enojado, pues? Ya, 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 ya Calma, Dios, ya, ya, ya Vamos a seguir viendo a ver qué vemos Luna ¡Ea! Morra, gaviota Ya les ando cambiando el nombre yo a los perritos Mírala, mírala Que galán el morro Chester Chester Vamos a darle para otro lado Aquí está una mata de naranja También, bien tupida Ahora vamos a ir para otro lado Donde andan las Donde andan las sirenas Adentro de las piscinas Aquí andan disfrutando el ambiente El día 16 de noviembre De septiembre Miren las sirenotas que andan aquí en el agua, eh Miren las sirenotas que me encontré aquí Le van a salir escamas ¡Uy! ¡Ay, mi Dios! Mi amor, me voy a tirar un clavado a la alberga por ti ¿Qué ovole? Un saludo para Yuli la de los Dogos Un saludo para Yuli la de los Dogos Que soy homerita, yo homerita Ahí estoy en YouTube como Yuli la de los Dogos ¿Quieren mandar saludos? ¿A quién? Un saludo a mi dovia Mar ¡Ay, la tienes a un lado, madre! Pero para que sepa que la amo ¡Chingada, madre! ¡Qué pendeja salió esta chamaca! No, no, no es cierto ¿Muñeca, tú no tienes novia? ¡Qué bueno, mija! ¡Qué bueno! A ratito nos vemos tú y yo Un saludo para tu mamá Esta morra está mandándole un saludo a su mamá ¡Doña, cuando la vea, que lleguen a su casa! En bichas las videlas y los cintarazos Pero con el cinto mojado Así como nos chingaban antes Miren cómo le ve la banderita ¿Cómo la ven? Esta sirenita Yo le voy a quitar las escamas Pero más adelante todavía no Acá andan otra morra, miren ¡Esa era! ¡Ea, ea! ¡Pinche aplastabote! A ver, ¿quieren mandar saludos? ¡Saludos! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién quiera? Va para YouTube este video ¡Ah! ¡Qué amorosa, mi mamita me sale en televisión! ¿Quiere tu mamita? ¿Dónde está? Sí, en el palme ¡Órale! ¡Doña! ¡Dónde que soy! ¡Doña! Dice la Brenda que ella sí ama Ahí está Yuli, la de los dos Aquí la vemos al rato ¡Saludos a todos! ¡Sale, pues! Dios los bendiga ¡Seguir disfrutando! Allá tengo la vista en la morrera Esta la voy a echar al agua Para caer en la onda ¡Miren qué chido ha estado pasando, gente! ¡Cáiganle para el pinche barrio! ¡Miren! ¡Ya se asomó la María! Bueno, mi gente Pues ahí la voy a dejar Un saludo Vamos a cerrar este video Con este morrito Que está bien guapote ¡Mirenlo nomás! ¡Comete otra papa! ¡Miren!